Por muchos años he sufrido Y he gastado mis riquezas Más nadie pudo darme esperanza Mis dolores seguían sin fin Y mis lágrimas se agotaron Más un día escuché su nombre Salí a buscar de su presencia Al ver la multitud me acerqué por atrás Y me dije si yo tocaré El morde de su manto Seré salva Sanada por su sangre Purificada su amor Cabres que la vivían Rotas fueron, rotas fueron por él Volviéndose a la multitud Jesús dijo quien me ha tocado La mujer viéndose la escubierta Tímidamente dijo yo Fui mirándola Le dijo Ven en paz Sanada por su sangre Purificada su amor Cabres que la vivían Rotas fueron, rotas fueron por él Sanada por su sangre Purificada su amor Cabres que la vivían Rotas fueron, rotas fueron por él Sanada por su sangre Sanada por su sangre Purificada su amor Cabres que la vivían Rubiman Rumba Sanada por su sangre Sanada por su sangre ¡Gracias!